Esta artista que rechonó. Grabando. Samuel Torre, muy buenas. Echo Charlie Mike, Mike November. Echo Charlie Mike, Mike November, salto, muy buenas. Echo Charlie Mike, Mike November, en punto de espera. Echo 6 de la 3-1, lista de salida. Sería para abandonar por November. Echo Charlie Mike, Mike November, recibido. Mantenga posición. Y en principio, sería salida estando hacia el oeste o hacia el oeste. Cuando venga cierta altitud, ya le puedo autorizar a otra cosa. Perfecto, entonces, mantenemos posición y sería salida por el este. Recibido. Radio zona iónica, 7000, flaps arriba por punto, giro direccional. Giro direccional, veiii... Vale. Eh, este es Igor. Giro direccional, Barcelona. Echo Charlie, July, July, July. Eh, este es Igor. Giro direccional, Barcelona. One, two, seven, decimal, seven, got right. Two, seven, decimal, seven. Bye, bye. Echo Charlie, July, July, July. Travel out by the world. Zahada y torre, buenos días, Echo Charlie, Delta Romeo, Victor. Repita. Zahada y torre, buenos días, Echo Charlie, Delta Romeo, Victor. Delta Romeo, Victor. Contacto rodadura o no 2,1,6. Corradura, 1,2,1,6. Sabahí, Robadura, buenos días, ECO Charly Delta, Roma, Víctor ECO Charly Delta, Roma, Víctor, Sabahí, Robadura En Romero 2 están 2-0-1, con plan de vuelo visual local, salida este, solicitamos y suscribirse al rodaje, ECO Charly Delta, Roma, Víctor ECO Charly Delta, Roma, Víctor, Rueda, punto de espera, pista 3-1, viento 2-0-0 grados, 6 nudos, máximas 1-1, QNH 1-0-2-2, visibilidad 7 kilómetros y responda 7-0-4-2 Rodaremos a punto de espera, pista 3-1, con QNH 1-0-2-2, respondiendo en 7-0-4-2, ECO Charly Delta, Roma, Víctor Coración correcta Y ECO Charly Delta, Roma, Víctor, cuando esté listo, salida en el punto de espera, llame Torre 1-2-0-8, vamos a cerrar rodadura Cuando esté listo en punto de espera, pasamos con Torre ECO Charly Delta, Roma, Víctor A todas las estaciones, cerramos frecuencia de rodadura, siguiente llamada en 1-2-0-8, to all stations, we're closing ground, frequency, next call on 1-2-0-8 Vale, pues tenemos que ir para allá ¿Te guardo eso? Bueno, si no te molesta, mejor Vale, pues tenemos QNH calado, tenemos el transponder calado No tenemos aún temperatura, pero vamos recortando aquí un poquillo Y vamos a salir, libre a la izquierda, libre a la frente, libre a la derecha Suelto frenos, probamos frenos, pruebo uno, pruebo otro, nos vamos Luces de navegación, luces de landing Mira la caravana, ese es, este avión es el de él Ah, pues no, no sé, me he confundido Vale, virajes a la izquierda, rumbos decrecen, rumbos decrecen, bastón derecha, bola izquierda Comprobado, libre a la izquierda, libre al frente, libre a la derecha, virajes de derecha, rumbos crecen, rumbos crecen, bastón derecha, bola izquierda Comprobado Continuamos La manga está, no está triste Mira toda la chatarra Ya no vale Es un cementerio de avioncitos Y a dónde vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir para la izquierda Vamos a ir para la izquierda Break, break El coche en el 9 de novembro puede continuar directo, Marquesa Continuamos directo, Marquesa, el coche en el bike, Michael Farley Manos con Michael Farley, colaciones Respondido al 7044 con QNH 1022 Y robamos a punto de izquierda Taxi, bla 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 Parkings, puertas cerradas, ventanas cerradas Taxis lights, está bien, no tiene taxis Throzel, algo más de mil Para que caliente un poquito Surface control free Todo lo probado Pásame la lista a esta Vale Trim, take off position Despegaremos con un puntito de flap Engines instrument green No, todavía no Horizonte artificial Enrasado Altímetro comprobado con cabeza de la pista 1, giro direccional Tenemos 070 070 Giro direccional Giro direccional comprobado Vertical Airespeed 0 Radius frequency Tenemos torre, tenemos rodadura Y tenemos el board de Sabadell Que es la antena esa de allí Aquello, aquello platillo de allí Aquí con la frecuencia hasta que tenemos Puedes comunicar Ajustas esto de aquí Aquí te aparece una línea Y te lleva directo a esa antena Vale Vale, pues vamos a hacer la prueba de motor Aguanta Cuando te diga Aprietas aquí Bueno, de hecho aprieta Bueno, aguanta Que esto no se venga para aquí Vale Son 1700 revoluciones Ahí las tenemos Corto un magneto Line 60 revoluciones Aprox 50 Recupera Cortamos el otro magneto En esta acá hay unas 90 RPM 100 La diferencia entre uno y otro son unas 30 RPM Al burador Ahí Succión en verde Presión en verde Taka taka Y alternador encendido Y cargado Y cargando ¿Suelto? Sí, ya puede soltar Se aguanta a ralentí Con la calefacción del carburador Damos Recupera un pelín Y ahora ya volvemos a otra vez A poner 1000 RPM Y ya estaríamos listos Para solicitar Estar bien todos, 2, 0 grados 5 nudos máximas, 11 Autorizado, terifar Aéreas 303 Soy Torre Eco Charlie del Terramo Víctor en punto de espera Tango 6 listo Eco Charlie del Terramo Víctor reciba Mantenga posición Mantengo posición Eco Charlie del Terramo Víctor Vale Triqui tri Triqui tri Ahora cuando nos autorice A salir Tenemos que poner esto En alt En la posición alt Y encender las luces ¿Me lo recuerdas y me olvido? No No me acordaré A ver, vuelve Vuelve a repetir Cuando nos diga Eco Charlie del Terramo Víctor Autorizado a despegar O autorizado a entrar en pista Encenderemos las luces Vale De despegue Y pondremos el transpondedor en alt Es Luces y transpondedor en alt Exacto ¿Sí? Lo tienes que recordar, ¿eh? No, 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 no Ahora detrás Yo creo que detrás de este Ya nos dejará Vale Dejará entrar Lo pongo ya Sabadito, Herrolin 5, Charri Alfa Muy buenas Herrolin 5, Charri Alfa Salta, ¿verdad? Muy buenas tardes Herrolin 5, Charri Alfa El Romeo 2 Por homo visual local Consolidación Listo, ¿verdad? El motor de Alfa Espera, le llamo en un momento Break, break El motor de Alta El motor de Víctor Entra y mantenga 3, 1 Entramos y mantenemos Pisa 3, 1 El motor de Alta El motor de Víctor Vale Las luces Ya está puesto Comprobamos que no viene No viene nadie Disculpe en inglés Reyes, el iPad Era un huevo Posicionaire, con safety Roger, por ejemplo Hay que caer a 3, 0, 3 Rueda, parking Para, parque A 3, 3 El motor de Alta Romero Víctor Pisa 3, 1 Autorizado a despegar Bien, 2, 1 A 0, 6 nudos Autorizado a despegar Pisa 3, 1 El motor de Alta Víctor Y nos vamos Y nos vamos Bien, 2, 1 A 0, 6 nudos Pone a C 1, 0, 2, 2 Y responda 7, 0 4, 3 Vale Pajaritos Pajaritos Frustramos despegue No da potencia De despegue el avión Abandonamos Porador Bravo Ecocerri del Terramé Víctor Recibido Quiere rodar a parking O a punto de espera Rodamos a parking Ecocerri del Terramé Víctor Recibido Me llama Si cancelamos plan de vuelo Si, cancelé ya Porque es que no da potencia Recibido Cancelamos plan de vuelo Paso No da potencia Sire 153 Wind No llegaba Estaba entre 2200 y 2300 Y no he querido jugármela Es la primera vez que pasa Es el día de hoy Hoy está agafado el día Cago en la puta Cago en la puta Cancelar la puta suelta Pero se le explica Vale, 1000 RPM Ha sido culpa mía Barna School Michael Facherlin Tengo 631 listos Barna School Michael Facherlin Pista 313 A despegar Bien todos Pero 0 grados 5 nudos Autorizo A despegar Pista 3-1 Barna School Michael Facherlin Chabay Torre Cochard y Delta Roma Víctor Buenas de nuevo Repite indicativo Cochard y Delta Roma Víctor Cochard y Delta Romeo Víctor Buenas de nuevo Ya hemos encontrado el fallo Podemos volver A punto de espera Cochard y Delta Romeo Víctor Lamentablemente hemos cancelado El plan de vuelo Va a tener que hacer uno nuevo De acuerdo Lo hago en un momentito Gracias El móvil Va a ver Qué putada Ay mierda Qué desastre Es que está bien Visual Taka 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 Vale Lo tenemos Lo tenemos Esto está bien Personas a bordo 002 Autonomía 0300 Oscar Es y así Taka taka Abrile de Cochard y Númerida Kilo Adelante Para proceder a Romeo 2 vía Delta Alpha Cochard y Númerida Kilo Salen Númerida Kilo cruce pista vía Delta Alpha Roja y Rm2 aprobado Rodando a Romeo 2 vía Delta Alpha Cochard y Númerida Kilo Hola buenos días Acabo de enviar un plan de vuelo ¿Podrían aceptarlo? Es la Eco Charlie Delta Romeo Víctor Vale Es que he preferido llamar porque Hemos abierto uno hace un momento Lo hemos tenido que cerrar Y acabamos de abrir otro Y era para que no hubiera confusión Sí, sí Estamos en el avión Y estamos con Con el motor arrancado Exacto Exacto, sí Pero hemos encontrado el fallo Exacto De acuerdo Pues muchas gracias Hasta luego Gracias Vale Turn Salve Torre Cochard y Delta Romeo Víctor Buenas de nuevo Eco Charlie Delta Romeo Víctor Salve Buenas de nuevo Ya hemos abierto plan Bueno Hemos creado plan de vuelo nuevo Estamos en Romeo 2 Están 2.0.1 Con plan de vuelo visual local Salida este Solistamos instrucciones de rodaje Eco Charlie Delta Romeo Víctor Recibido Rode a punto de esperar a 3.1 Viento 2.0.0 Grado 6 nudos QNH 1.0.2.1 Y responda 7.0.4.0 Respondemos en 7.0.4.0 Con QNH 1.0.2.1 Rodamos a punto de espera De la pista 3.1 Aereas 153 Y AQNH 1.0.2.1 AQNH 1.0.2.1 Y AQNH 1.0.2.1 Thank you Vale Van a School Mike Alpha Charlie Nuevo con EH 1.0.2.1 1.0.2.1 Van a School Mike Alpha Charlie Aeroling 5 Charlie Alpha Nuevo con EH 1.0.2.1 1.0.2.1 Aeroling 5 Charlie Alpha Vale haro Pa 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 S frazta S frazta Hi S frazta S frazta Hello S frazta QNH 1021, SQQ7071 RANWY NEWS 31, QNH 1021, SQQ7071, Aireas 103 Aireas 103, RANWY 31, CLETOCHANGO, WIND 2060º, 6 knots CLETOCHANGO, RANWY 31, Aireas 1053 SABADELY TORRE, RANWY 35 CHARLIE ALFA, TANGO, 6 DE LA TRE, SONORISO SOLIDAD RANWY 35 CHARLIE ALFA, MANTENGA POSICIÓN, TRAFFICON FINAL MANTENEMOS POSICIÓN, RANWY 35 CHARLIE ALFA RANWY 131, 115, MUCHAS GRACIAS, HASTA LA VOLTA, RANWY RANWY 331, 115, MUCHAS GRACIAS, HASTA LA VOLTA, RANWY RANWY 131, 115, MUCHAS GRACIAS, HASTA LA VOLTA, RANWY TAUGRAM NOONDES VOXER GL, ALFA CILRE INFO VOXER GL, ALFA CILRE INFO, SOLDALE, TAUGRAM NOONDES VOXER GL, ALFA CILRE INFO, AVg. ROMEO, 1-10-1-1-0, REQUEST TAXI PROCEDUVAL PROCEDUVAL, TANGO, ESDIVAL ¿Todo bien? ¿A qué no teníamos que venir aquí? 25 O 10, 15, 15... ¿Hace una toma y despegue? ¿O un par? No, no, una toma y despegue, un par no, que cada toma me cuesta pasta Pues una Es que no vale la pena estar más rato Joder, qué putada Hostia vaya patinada aquí que he tenido Cosas que pasan ¿Seguen? Sí, pero más vale frenar y mirar a ver con cara Madre mía Arolin 5, Charlie Alfa, pista 3, 1, autorizado a despegar, viento, 1, 9, 0, 7, 2 Autorizado a despegar, pista 3, 1, Arolin 5, Charlie Alfa Saba de Torre, eco Charlie Delta, Romeo, Víctor, en punto de espera, Tango 6, listo Eco Charlie Delta, Romeo, Víctor, recibido, mantenga posición Mantenga posición, eco Charlie Delta, Romeo, Víctor Para muy buenas, el barrasco, el 01, Romeo En el 209, visual local, salida a oeste, listo a copiar, barrasco, 01, Romeo Barrasco, 01, Romeo, salida oeste oeste Termo oeste, barrasco, 01, Romeo Recibido, porque tiene que ir en el plan de vuelo y me preguntaba si iba a pasar por Girona o no, por quitárselo del plan de vuelo Negativo, al final no vamos a pasar por Girona, barrasco, 01, Romeo Recibido, lo tengo en cuenta, Rueda, punto de espera de la 31, viento 190 grados 10 nudos QNH 1021 y responda 7041 Vamos a punto de espera de la 31, QNH 1021 respondiendo 7041, barrasco, 01, Romeo Eco Charlie Delta, Romeo, Víctor, entre y mantenga pista 3, 1 Entramos y mantengamos pista 3, Rueda, eco Charlie Delta, Romeo Final libre, luces encendidas Respondedor y barrasco, 01,觀as Eco Charlie Delta, aquí la 11, sobadecha, hola Eco Charlie Delta, 30, N, sarad a Trambyo 2, with usual flight plan, request access to this direction, east power departure Call to your back in a moment Right break, Eco Charlie Delta, Romeo, Victor, pista 3, N, autoriza a despegar, viento 190, 69, 2, máximas 11 Autorizado a despegar, pista 3, Sur, Eco Charlie Delta, Romeo, Victor En salida hacia el este, mantenga 2.000 o inferior, habrá un tráfico procediendo de 9 en vera viento en cola Mantenemos 2.000 o inferior, salida a este, coche libre del termo, muy vector Ahora sí que tira, cheque de potencia, 2.340 anemómetro vivo 50 parámetros en verde el motor, presión, 60, capa moon ECO Charly, Delta, que es el NB Salve Torre, muy buenas, ECO Charly, ECO Romeo Víctor ECO Charly, ECO Romeo Víctor, Salve Toro, buenas Estamos en el Romeo 2, en el parking del 04, con plan de vuelo visual, salida hacia el este, ECO Charly, ECO Romeo Víctor ECO Charly, ECO Romeo Víctor, ruido a punto de espera de la pista 3.1 Viento 2.0.0 grados 7 nudos, QNH 1.0.2.1, responda 7.3.5.7 Limpiamos Limpiamos Y continuamos ascenso No Right TANWIN 3.1, QNH 1.0.2.1, y, we keep 2.5.0 feet Y, we keep 2.5.0 feet Se ve niebla Chey Copy that, we keep 2.5.0 feet, ARO 1.0.2 ECO Charly, Delta, Romeo Víctor, responde en 7.0.4.0 Respondiendo en 7.0.4.0, corre, 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 corre ¡Suscríbete al canal! 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 No puto delay, thank you, RS-103 And back to the whole point, runway 31 Areas 122, turning right base, runway 31 22 roger They are calling Are you recording? Yes Is the antenna Areas 122, runway 31, clear to land, wind 2060 degrees, 6 knots, maximum turn Clear to land, runway 31, areas 122 For two of Alfa Kilone, info number 2, present traffic 0 on base, report inside Ok, number 2, now for traffic, and they will tell you when you have it inside for Fox the Gulf Alfa Kilone Did you say, do you have it inside? Negative sir, I will tell you when I have it inside Roger, it is now established on right base, about to turn final over the highway Ok, we will establish the nose number 2 on the final for runway 31 for the Gulf Alfa Kilone Ok, we will establish the nose number 2 on the final for runway 31 for the Gulf Alfa Kilone Con QNH 1021, directo a base derecha de la pista 31 for the Gulf Alfa Kilone El tarro de Víctor 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 Ok Vámon Fox Erik Is bir respondemos 7-0-3-6, rodamos Punta Espera, pista 3-1 Busquiladero para llegar, nos procede directo al final Ok, gracias, procede directo al final, runway 3-1-2-2-1 Cochale del Terreno, Víctor, para información, su precedente es una Warrior, restablecida en base amplia de la 3-1, notifica la pista Mirando fuera, Cochale del Terreno, Víctor No tengo el precedente a la vista de Cochale del Terreno, Víctor Retiro, efectúe base amplia y le irá actualizando información Efectuamos el pase amplia de Cochale del Terreno, Víctor I-153, for information, passing traffic, S-152, passing echo and course to right, runway 3-1, report 1 inside Say again, I-153 Yes, Sergeant, number 3, keep the scene traffic, is a C-152, now establishing on a white right base, report inside ¿Qué tendríamos que ver? I-153 I-122, taxi parking Taxi parking Thank you very much, I-122 Fox, kilogin for you now, number 1 Number 1, book the group of Fox, you don't know I-153 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 Ascurs 0-1.R, Pista 3-0 B-153 I-153 6 nubitos, máxima 7 According to my screen, there's 3 knots of tailwind, runway 31, and 2 knots of tailwind, runway 13 Traffic inside, I-R153 Roger, adjust behind us, number 3 Adjusting behind, I-R153 FFK, I-R131, clear for Tango, wind 190 degrees, 6 knots, maximum 10 Clear, touch and go, runway 31, FFKK Clear, touch and go, o sea, que tiene que estar Yo no veo nada Oh Ahora lo veo ¿Eh? Si Vale Pero y la pista donde esta? Ah vale, ya la veo A-R153, turning on a very wide base A-R153, roger Vale, combustible on, luces landing, tenemos punto de flight LFK en Stream FFKVN www.Coldex.com con la coche ley del terreno de Víctor ADS-103, ready for departure ADS-103, roger, hold position number 2 for departure Hold position number 2 for departure, ADS-103 Perfecto Triki, triki Tomamos de tiempo, vale, 23 Una roja 60 signosus Vale, 2 Pues aquí nos mantenemos, le meto gas para aguantar un poquillo Hay un poco de botis Sí, te estás yendo de lado Bueno, claro, es que el aire Ya está todo Y aquí, pues le quitamos todo Y continuamos para abajo Toda la potencia quitada Epa Y aquí hacemos un flare Y aquí morrito para arriba, morrito para arriba Y... Y perfecto Vale, facción fuera El coche ley del terreno de Víctor, roda por aquí Para parking, el coche ley del terreno de Víctor y disculpe los problemas Nada, ningún problema, será simplemente por eso, porque digo, como se vuelve tan pronto igual es que he tenido algún otro problema No, no, es que ya se me hacía tarde No, no, es que ya se me hacía tarde Recibido Vale, pues... Aireas 153, wind two, two, zero degrees, seven knots Runway 31, you are clear for Tatango Clear Tatango, round one three, Aireas 153 Runway 31 Y ahora voy a dar un poquito de... Runway 31, Aireas 153 Para hacerle un minutito Vanascur 01, Romeo, escucho Barcelona, 1-3-1-1-2-5, en vuelo 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 Barcelona, 1-3-1-1-2-5, Vanascur 01, Roma, hasta la vuelta Yo creo que ya estaba, porque tampoco estaba ahí 45 clavados, eh Ya Estaba una mijina más Lo dejo por aquí y ya está Teo Lleano Enfermos El El Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.